Como objeto que me busco cuando no hay otra opción Que suele saber que tú sabes que eres tu amor Y todo lo que aún más suele saber Tú y mi chaco no mueres por ahí Por favor, enamórate de mí Que no ves que estoy sufriendo cuando hoy te llegué a ti Por favor, enamórate de mí No te hagas tanto daño, voy a hacerte feliz Por favor, enamórate de mí Dile que ya no te importa y que solo pienso hacer de mí Por favor, enamórate de mí Por favor, déjame amarte, que me pase mami, please Once again 24 horas No me canso oscuras de estar en un hombre No me canso de pensarte y sobrarte No me entiendo cómo puede haberte A un hombre que solo sabe lastimar Que suele saber que tú sabes que no eres tu amor No eres tu amor Y aún más suele saber que aún bien Tú y mi chaco no mueres por ahí Por favor, enamórate de mí Que no ves que estoy sufriendo cuando hoy te llegué a ti Por favor, enamórate de mí No te hagas tanto daño, déjame hacerte feliz Por favor, enamórate de mí Dile que ya no te importa y que solo pienso hacer de mí Por favor, enamórate de mí Por favor, déjame amarte, que me pase mami, please Por favor, enamórate de mí Por favor, enamorate de mí Que no ves que estoy sufriendo Cuando vete y llegue así Por favor, enamorate de mí No te hagas tanto raro Ya no sé qué es de mí Por favor, enamorate de mí Por favor, enamorate de mí Por favor, enamorate de mí Por favor, déjame amarte La muchacha, mami, ti